Hola a todos, hoy vamos a preparar napolitanas de jamón yor y queso. Para eso necesitamos jamón yor o pavo, lo que más os guste, tranchetes o cualquier queso que se funda un poco, un huevo batido para luego pintar y nosotros vamos a ponerle un poco de sésamo, pero podéis ponerle queso rallado encima o lo que más os guste. Tenemos la masa de hojaldre, la hemos puesto sobre la rendija del horno y entonces ponemos una de jamón y un tranchete. Podéis meter en la loncha, metéis el tranchete. Ahora hacéis lo mismo. En la de al lado. Separarlas un poco porque va a haber que cerrar un poquito el hojaldre para que no se abra y nos salga una napolitana un poco deforme. Vale, entonces, ahora doblamos primero con ayuda del papel para que no se nos pegue. El hojaldre sacarlo justo de la nevera cuando vayáis a hacerla, porque si hace calor os va a costar despegarlo y se os va a deformar. Vale, ponemos uno, hacemos otra vuelta y la segunda. Y entonces ahora, con el cuchillo, cortamos aquí y cortamos a la mitad. Vale, tendremos dos napolitanas. Y cerramos los picos para que no se abra. Y también tendremos que cerrar la parte del corte, a la que la hacemos así, con los dedos simplemente y el hojaldre ya se queda pegado. Hacemos lo mismo con la otra y con dos más que nos saldrán abajo. Nos pueden salir cuatro napolitanas de una masa de hojaldre. Lo doblamos. Y ahora hacemos lo mismo con esta parte de abajo que tenemos aquí. Ponemos una loncha de jamón. Podéis poner dos si queréis. Ahora hacemos si queréis estas con dos. Y abrimos un tranchete. Lo ponemos. Y en esta vamos a poner otra loncha de jamón. Hacemos lo mismo en el otro lado. Y ponemos la otra loncha de jamón. Doblamos, como hemos hecho antes, el primero que se quede el doble dentro de lo que va a ser la napolitana. Y ahora doblamos sobre sí misma. Como este nos ha sobrado más masa, subimos el papel y unimos. Y ahora hacemos el corte y las terminamos de unir. También podéis hacer las napolitanas solo de queso, si os gusta. Podéis hacerlas con queso roquefort. Y me queda solo una por hacer. Cuando tenemos las cuatro, las separamos un poco en la fuente. Y tenemos el huevo batido y el pincel. Entonces, con el pincel le damos a cada una por encima con el huevo. Y ahora le pondremos, es el momento de elegir si queréis queso rallado encima de cada una o si preferís cualquier fruto seco. También podéis poner almendras molidas, lo que más os guste. Y luego le hacemos, con las semillas, lo ponemos por encima. Si queréis que el hojaldre se quede un poquito más jugoso por dentro, podéis pintarlo antes por dentro con un poquito de mantequilla fundida. Y nada, ahora las metemos en el horno que tenemos precalentándose a unos 180 grados, unos 10 minutos. Cuando vemos que se han hinchado y el hojaldre está dorado, es que las napolitanas están. Y nada, ahora os volvemos y os enseñamos cómo quedan. Bueno, nos ha pitado el horno, han sido unos 10 minutos. Y ya tenemos aquí nuestras cuatro napolitanas. Y nada, cogemos un plato, las despegamos del hojaldre, del papel y dejamos que se enfríen un poquito. Y nada amigos, así de fácil y así de rápido. Unas napolitanas de jamón y queso para cualquier momento. Y nada, si os ha gustado la receta no os olvidéis comentarla, decirnos qué tal os ha salido o dejar un like. Hasta la próxima.